A nadie puedo preguntar con las palabras del alma Es mi tristeza un papel que el viento no deja caer ¿Dónde estará la estrella azul? Ya no podré con mi dolor En otros cielos brillará esa estrellita del amor Carito, suelta tu pena Si haga diamante tu lágrima entre mis cuerdas Carito, suelta tu piedra Para volar como el sol sale en primavera La tierra que late, el monte en incendio Resaquio de muerte, mejor retumbo al leguero Quiero una nota dolida que quiebre tanto silencio Ya todo lo mismo, mis pies y la tierra El ritmo es del dueño, del corazón y sus venas Soy bailarín de los montes, nacida en la Salamanca Me batizaron los parches En una tarde de dinero Y en una tarde de dinero Don't give up I know you can make it good Luna de los medanales, lunita cafayateña Luna de arena morena en carnavales de ausencia De arena, arenita, arena tapa mi huella Para que las vendimias mi vida yo vuelva a ver Cuando no haya nadie cerco en lejos Yo vengo a ofrecer mi corazón Cuando los satélites no alcancen Yo vengo a ofrecer mi corazón Porque no engraso los ejes Me llaman a abandonar Si a mí me gusta que suelen Pa' que lo quiera engrasado Si a mí me gusta que suelen Pa' que lo quiera engrasado Una voz antigua de viento y de sal Te requiebre el alma y la está llevando Y te vas hacia allá Como en sueños dormida Alfonsina vestida de mar La voz antigua de viento y de sal Vengan, amigos, vengan Amigos, vengan a carnaval Vengan a carnaval Dame la mano, dame la otra Vamos a bailar Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos a bailar Vengan a carnaval Vengan a carnaval Vengan a carnaval Gracias.